Hola hola bombones bienvenidos a nuestro canal, donde llevamos tus fiestas de Peppa Pig al siguiente nivel. Prepárate para desatar decoraciones de fiesta inolvidables que dejarán a tus invitados maravillados. Así que agarra tu purpurina y sumerjámonos en estas ideas caprichosas y asombrosas para fiestas de Peppa Pig. Primero, transforma tu espacio en un mundo mágico de Peppa Pig con nuestro llamativo fondo vibrante. Cuelga un mural o banner grande de Peppa Pig, completo con todo el grupo, para preparar el escenario para una celebración verdaderamente memorable. Pero no te detengas allí. Agrega un poco de deslumbramiento con globos temáticos de Peppa Pig. Crea adorables ramos de globos con Peppa, George y sus amigos. Átalos a las sillas o utiliza pesos de globos como centros de mesa para un estallido adicional de color. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más inspiración para fiestas. Ahora, pasemos a la mesa. Espolvorea tu área de fiesta con manteles, platos y servilletas temáticas de Peppa Pig. Utiliza figuritas de Peppa Pig como adorables centros de mesa y esparce confeti alrededor para ese toque extra de magia. Y no olvides los pequeños detalles. ¿Por qué no personalizar los recuerdos de fiesta con el nombre de cada invitado? Simplemente adjunta etiquetas de nombre a mini peluches de Peppa Pig o elige bolsas de golosinas temáticas de Peppa Pig personalizadas llenas de delicias que seguramente dibujarán sonrisas. Para mantener a tus invitados entretenidos, configura una estación de manualidades de Peppa Pig donde puedan crear sus propias máscaras de Peppa Pig o decorar galletas con forma de Peppa Pig. Deja volar su creatividad. Y ahora, es hora del gran final, el pastel. Opta por un pastel deslumbrante de Peppa Pig cubierto de fondant o elige cupcakes con toppers de Peppa Pig. Tus invitados no podrán resistirse a tomar fotos de esta deliciosa obra maestra. Así que ahí lo tienes, decoraciones caprichosas y asombrosas para fiestas de Peppa Pig que harán que tu celebración sea verdaderamente inolvidable. Esperamos que hayas disfrutado de estas ideas. Gracias por mirar y feliz planificación de fiesta. Chao chao.